Cuando tomo el mic, ya saben que es lo que pasa Dos locos DNL en el cantón tirando grasa Respeto y si alguien lo merece, me quito el sombrero Si mozo y callejero, como las palomas Suelto mierda con el pepe Nos conocen en el barrio, tala verna hasta lindepe No hay quien se nos trepe Muévete en silencio, no sabes quien trae envidia Cuida a quien te rodea y la vida será sencilla Muchos te odian si brillas, más ábrelos en corto Aguanto mucho pero, doble caras no soporto El Robin Hood del gueto Si algún día armo un buen dilo, repartiré lo prometo Ni bueno, ni malo Soy el resultado a lo que la vida me ha dado El día que no lo cose, daré un paso al costado Hablamos en códigos, claves y jergas De HR y guerrilleros Dos de los más vergas Hasta la muerte, halle lo que quiero No existen reglas si quieres ser el primero Soltando en cada verso, mierda verdadera No existe retroceso, es filosofía callejera Hasta la muerte, halle lo que quiero No existen reglas si quieres ser el primero Soltando en cada verso, mierda verdadera No existe retroceso, es filosofía callejera Me informaron de un carnal que cayó en manos del gobierno Esta mierda es seria, creen que me estoy divirtiendo Pero así es la cosa cuando peleas en guerrilla La vida se devalúa cuando falta la tortilla Todo Nuevo León ha sido un campo de batalla Hoy me doy mis lujos, antes juntábamos raya Fui soldado raso y me convertí en general Con la religión del barrio, tumba, cárcel u hospital El rap regio te transporta a las esquinas Sobre la misión voy esquivando las esquirlas Con poca munición libramos batallas en grande Asesina mi miedo, aquí estoy para lo que mande Es el pelotón de la nueve con guerrilleros Dos condecorados por tener los flows certeros Morimos en misiones o son hombres verdaderos Somos el resultado de esos tiempos violentos Hasta la muerte, halle lo que quiero No existen reglas si quieres ser el primero Soltando en cada verso, mierda verdadera No existe retroceso, es filosofía callejera Hasta la muerte, halle lo que quiero No existen reglas si quieres ser el primero Soltando en cada verso, mierda verdadera No existe retroceso, es filosofía callejera www.desdecoraf.org No existe audio